No queda ya ni un rasgo de ti Desde que no está me encuentro feliz Sabes que yo me mantengo en pie Al ver y te no siento fuego en la piel Ahora márchate Tu amor es una sombra en mi vida No hay marcha atrás ¿Quién te dijo que jamás te olvidaría? Mejor ya márchate Yo quiero para mí un mundo nuevo No regresaré Con la misma tierra no tropiezo No queda ya ni un rasgo de ti Desde que no está me encuentro feliz Sabes que yo me mantengo en pie Al ver y te no siento fuego en la piel Ahora márchate Tu amor es una sombra en mi vida No hay marcha atrás ¿Quién te dijo que jamás te olvidaría? Mejor ya márchate Yo quiero para mí un mundo nuevo No regresaré Con la misma tierra no tropiezo Chau Música A Llave de la canad